Les invito por favor a leer Jueces capítulo 2, cuando tengamos todos por decir Amén. Jueces 2, el verso 10, Jueces 2, 10, leemos la poderosa palabra de Dios. Y luego de leer la Biblia, invito al pastor José Luis Guamán, venga hasta este lugar y él me presenta al trono de la gracia. Oremos a Dios en esta hora. Perdón, leamos la Biblia. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Gloria a Dios, palabra de Dios. Vamos a orar en esta hora, invito al pastor José Luis, venga hasta este lugar y él ora a favor nuestro. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, gracias por la oportunidad que nos concede de estar reunidos en esta noche, alabando y exaltando tu glorioso nombre. En esta hora, Padre bendito, te rogamos y te imploramos de todo corazón que seas ahora hablando a nuestras vidas a través del instrumento que es tu siervo Dios, que va a exponer tu palabra aquí en este lugar. Permite que este mensaje, que esta palabra llegue a cada corazón, a cada vida, a cada amigo que está escuchando, oh Dios de la gloria, que sea de grande bendición, que la unción y el poder de tu Espíritu Santo se derrame abundantemente en esta hora. En el nombre glorioso de Jesús, te lo imploramos de todo corazón. En el nombre de Jesús hay todo poder. Le alabamos al Señor Jesucristo con aplausos en esta noche al Rey de la Gloria porque Él está aquí. Gloria a Dios. Por favor, estén cómodos, tengan la bondad, la amabilidad de estar cómodos en esta mañana, en esta noche, perdón, bajo el tema, una generación, somos una generación que necesitamos recordar de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, saludo a todos los hermanos en el nombre de Jesucristo también, a todos y cada uno de los amigos, a hermanos en el nombre de Jesús que nos podemos ver a los tiempos. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes. La Biblia dice en Jueces, capítulo 2, el versículo 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Esta nueva generación no sabía de lo que el Señor había hecho. Por lo tanto, no sabían cómo alabarlo porque desconocían de lo que Dios es capaz de hacer o era capaz de hacer en ese tiempo. Ya que se habían olvidado sus antecesores, hacerles acuerdo de lo que Dios o recordarles o enseñarles de lo que este Dios, el cual usted y yo lo exaltamos y lo glorificamos y sabemos que él hace cosas gloriosas y cosas maravillosas y por eso nos reunimos en este lugar, para que la gloria de Dios toque el corazón de cada uno de nosotros. ¡Aleluya! Esta generación no sabía lo que había hecho el Señor. Por lo tanto, no sabían cómo alabarlo porque desconocían de lo que Dios era capaz de hacer. Hoy en día muchos de nosotros nos llenamos tal vez de emociones y hacemos cosas que a Dios no le agradan porque aún muchos, de pronto, los que tienen más años que mi persona en la iglesia, saben de lo que Dios es capaz de hacer. Los que nos mantenemos ahora sabemos de lo que Dios es capaz de hacer y los que vienen tras de nosotros deben de saber que no le están adorando a cualquier Dios, que le están adorando al único y verdadero Dios, la roca de nuestra salvación. No le adoramos a cualquier hombre, no le adoramos a cualquier Dios, le adoramos al Dios eterno y soberano y no necesitamos llenarnos de muchas emociones para saber de lo que Dios es capaz de hacer. No necesitamos llenarnos de muchas cosas para saber que un corazón constricto y un corazón humillado, Dios no lo rechaza jamás. Sabemos que la gloria no es para el hombre, sino que la gloria es para el único y verdadero Dios y la vida eterna, Jesucristo, el Dios todopoderoso. ¡Aleluya! Alguien que pueda exaltar a Dios. ¿Verdad que no es necesario llenarnos de emociones para que Dios no toque? ¿Amén o no? ¿Amén? No es necesario llenar de tantas cosas. Lo que Dios no rechaza, me dice la palabra de Él, es un corazón constricto. Un corazón constricto. Un corazón constricto. Un corazón constricto. Un corazón constricto y humillado. Es decir, alguien que se doblega. Alguien que se pone en la presencia de Dios. ¡Aleluya! Y vamos a enumerar ciertas cosas de lo que pasaba en el Antiguo Testamento, para que si alguno de nosotros nos hemos olvidado de lo que Dios es capaz de hacer, recordemos. Dios, ya que vivimos momentos difíciles, no fáciles, eso lo entendemos todos, pero momentos difíciles siempre han habido y Dios siempre ha existido y Dios siempre ha sostenido a sus hijos y esta no es la excepción. Dios nos va a seguir sosteniendo porque no hemos creído en un Dios muerto, creemos en un Dios vivo, en un Dios que hace milagros, en un Dios que hace prodigios, en un Dios que hace cosas sobrenaturales. ¡Aleluya! Hoy en día, hacemos cosas confiando más en nuestras fuerzas humanas, para abrir puertas, para abrir de pronto lugares de trabajo. Confiamos más en algún título que obtengamos, o que algún talento, que por cierto el Señor es el que lo da, porque de Él es todo y a Él le pertenece todo. Usted y yo tenemos lo que Él nos permite tener, pero si usted lo tiene, es gracias al único y sabio Dios y a la misericordia de este Dios maravilloso. Así que yo no estoy en este lugar, de pronto porque me lo merezco, de ninguna manera estamos en este lugar. Es por la gracia y la misericordia de este Dios sublime. ¡Aleluya! Yo conozco de alguien que abre puertas y cierra puertas. Conozco de alguien que es capaz de detener el tiempo. Conozco de alguien que puede abrir la ventana de los cielos y hacer llovera de una manera sobrenatural. Porque el que gobierna este globo terráqueo no es el hombre, el que gobierna, el soberano, el rey, el que manipula, el que mueve de manera sobrenatural. Tiene un hombre que es sobre todos los nombres, y es Jesucristo, el Dios de esta iglesia. Alguien que lo puede exaltar. Pero ¿cuáles son esos milagros del Antiguo Testamento que podemos nombrar? Primero, es que donde no había llovido antes, hubo diluvio. ¿Cuántos nos alegramos por eso? Voy a recordándole al que está al lado suyo. Oye, en un lugar donde no había milagros, este Dios que usted y yo venimos a adorar, hizo caer cántaros del cielo. Y al nuevo, el que está llegando, y gloria a Dios, sepa que no le adora cualquier Dios. Aquí le adoramos al verdadero Dios y la vida eterna, aquel que nos llena con su poder, con su Espíritu Santo. Cuando le damos la gloria, la honra y la alabanza. ¡Aleluya! ¡Sana! Perdón. La destrucción de Sodoma y Gomorra. Y ojo, que dio oportunidad a que puedan ser salvos. Las diez plagas de Egipto, esto encuentro usted en Éxodo, capítulo 7. La columna de nube y de fuego. Cuando había sol, el Señor acompañaba al pueblo de Israel delante y atrás en una columna de nube. Y cuando era de noche, los acompañaba en una columna de fuego. Porque algo así es nuestro Señor, Él es fiel y nunca nos abandona. Aunque nosotros seamos infieles, aunque nosotros dudemos. Él no abandona a nadie. Él no deja atrás a nadie. Él no deja a un lado a nadie. Para Él todos y cada uno de nosotros somos importantes. Y aquí quiero decirle algo en esta hora. Usted y yo valemos más que todos los tesoros de esta tierra. No hay nada más importante para Él que usted y yo. Así que adorémosle a Él con todo el alma. ¡Aleluya! Hubo maná, codornices, hubo fuego, fue agua donde no había que comer. El Señor proveyó. Así que si de pronto estás pasando por una situación similar, créelo, no has venido al lugar equivocado. Has venido al lugar perfecto. Perfecto, porque aquí el que abre las puertas no es el hombre. Aquí el que pone paz en el alma es Jesucristo. Es Jesucristo. A Él denle toda gloria en esta hora. Divide el mar en dos partes. Y esto sí que me fascina y me encanta. Porque una cosa es cuando de pronto usted pasa por un río y está seco. Usted no pisa en seco. Usted pisa en húmedo. Y los pies se le entierran, se le hunden. Pero quiero decirle algo. El Dios que adora esta iglesia no hace las cosas a medias. El Dios que usted y yo tenemos hace las cosas de una manera sobrenatural. Y no podemos dejarlo en el olvido. No, 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 no. De ninguna manera. No podemos ser como esa generación después de Josué. Que se olvidaron de lo que Dios había hecho. Esta iglesia no se olvida de lo que Dios ha hecho. Hace y hará. Y por eso vivimos agradecidos. Y por eso perseveramos. No por emoción. Créalo. Yo no estoy aquí por emoción. Y no le sirvo a Dios por emoción. Creo yo que ninguno de los siervos lo hacemos por emoción. Y ninguno de los hermanos estamos aquí por emoción. Lo hacemos es porque hemos conocido el poder maravilloso de este Dios glorioso. Dios, no sé si usted lo ha conocido, pero este que está aquí no pudo tener hijos durante cinco años. Donde nadie daba esperanza para poder tenerlos. Y muchos de ustedes me conocen, y gloria a Dios. Pero ¿sabe quién abrió el vientre? Yo no le predico de un Dios muerto. Esta iglesia predica de un Dios verdadero. Aleluya. Nos predicamos por emoción. Y no nos movemos por las emociones. Nos movemos por la convicción. De que hemos creído en el verdadero Dios. Y la vida eterna. No nos movemos porque los piecitos se emocionan. No, 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 no. Y si alguien cree que es así, nos equivocamos. Yo no me muevo por emoción. Me muevo porque conozco que Dios lo imposible lo hace totalmente posible. ¡Oh, aleluya! Por cuestión de tiempo, les leo. Luego de eso pasan el río Jordán. Y es dividido. Ah, por cierto, en el mar rojo pasaron en seco. ¿Usted sabe lo que es eso? Ahí donde usted está, dice, así estaba el pueblo. Así pasó el pueblo. Pasó en seco. Donde el hombre hace cosas a medias, Dios lo hace completo. Así que si usted y yo creemos en Dios, algo del cielo va a suceder en esta hora. No algo a medias. No algo a medias. No algo a medias. Algo del cielo va a acontecer en esta hora. Porque no nos hemos reunido de lejos para perder el tiempo. Nos hemos reunido para ver la gloria de este Dios maravilloso. Namán es sanado de la lepra. Por cuestión de tiempo, en el Nuevo Testamento, hermanos. Dios, recuerden, usted lo ha leído, pero por rato se nos olvida, ¿cierto? Hermano, que tenemos años en la iglesia. Lo leímos, lo entendemos, pero por rato se nos olvida. Y cuando estamos enfermos, buscamos primeramente la medicina. Cuando antes de la medicina, aleluya, y no estoy en contra, pero antes de la medicina, está el poder maravilloso de este Dios glorioso. Lo que no puede hacer el hombre, Dios sí lo puede hacer. Tuvo el poder, tiene el poder y tendrá el poder para convertir el agua en vino. Sana al hijo de un oficial. Sana a la suegra de Pedro. Realiza la primera pesca milagrosa. No le estoy contando epopeyas. No le estoy contando historias de alguna persona de por ahí de la historia. No, de ninguna manera. Le estoy diciendo lo que este Dios manifestado en carne, vino y realizó en esta tierra. No le adoramos a un Dios equivocado. Le estamos adorando al Dios verdadero. Sana a un leproso. Sana a un paralítico. Sana al cojo en el estanque de Betesta. Sana al hombre de la mano ceja. Sana al siervo de Centurión. Resucita al hijo de la viuda. Sana al endemoniado, ciego y mudo. ¿Y sabe qué? Calma la tempestad. Y la tempestad es abrumadora. Pero él al viento le dice para. Y el viento se para. Al mar le dice calla y muéjate ahí. Y el mar le obedece. Porque aún ellos saben quién es el dueño. ¿Quién es su creador? Y no hemos creído en un Dios muerto. Sana al endemoniado en Gadara. Sana a la mujer con flujo de sangre. Resucita a la hija de Jairo. Alimenta a más de cinco mil personas. Jesús. Camina sobre el mar. Alimenta a cuatro mil personas. Realiza la valla. Sí, la valla. Salva. 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 Realiza la segunda pesca milagrosa, sana a diez leprosos, y ¿sabe qué es lo que llama la atención aquí, Dios lo estremecedor? Es que de los diez leprosos, nuestro Jesús se entristece. ¿Sabe por qué? Porque Él no sanó solamente a uno, Él sanó a los diez, pero ¿sabe cuántos de ellos regresaron por agradecimiento? Solamente uno regresó por agradecimiento, agradecimiento a aquel que es verdadero, aquel que no, no, mire, alguien que es agradecido no se mueve por emoción, créalo, no nos movemos por emoción, nos movemos por gratitud a lo que Dios ha hecho en nosotros, porque el que primero da no es el hombre, el que primero da es Jesucristo. ¡Aleluya! Y hay muchos milagros más, pero le estoy hablando a alguien en esta hora de parte de Dios. No crees, no crees, no crees hermano, hermana, que tenemos al mismo Dios. Hermanos, no callemos lo que Dios ha hecho, no callemos lo que Dios hace, y por la fe no callemos lo que Dios va a hacer. Hablemos de lo que ha pasado en la Biblia, de cómo se alaba a Dios, de cómo se glorifica a Dios, de cómo se exalta a Dios, de cómo se bendice a Dios. Aquí hay muchos hermanos que fueron maestros míos de escuela dominical, y me iban a buscar a casa, ¡Aleluya! Y me preguntaban cómo está. Muchos fueron mis presidentes de jóvenes. ¡No podemos callar! ¡No podemos ser esa generación que de pronto un día se olvida de lo que Dios hizo! ¡De ninguna manera más bien debemos de hablar de que no tenemos un Dios muerto, quitado en una pared! ¡Nuestro Dios es vivo! ¡Nuestro Dios es real! ¡Nuestro Dios es poderoso! ¡Nuestro Dios es sublime! ¡Nuestro Dios es un Dios! 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 ¡Nuestro Dios Alguien que comience a clamar a Dios Una vez Mi Señor me regaló el tema El clamor más que la oración Porque cuando usted clama Usted desnuda su alma En la presencia de Dios La Biblia dice claman los justos Habrá un justo que comience a clamar En esta hora Habrá un justo que comience a exaltar en esta hora La Biblia dice clama a mi Y yo te responderé Habrá alguien que esté esperando una respuesta Pues en esta hora comienza a clamar Y no crea que va a ser en vano No crea que es en vano No le estás clamando a cualquier Dios Estás clamando a un Dios verdadero Oh Santo Oh Santo Oh Santo Dígale Señor eres bendito Eres bendito, eres bendito Eres bendito Sabe que nuestra nueva generación Debe saber lo que pasa Cuando la iglesia se une En buscar a Dios de corazón Sabe lo que pasa Cuando la iglesia del Señor Se une a adorar a Dios Suceden cosas maravillosas Que creen que si pasen esta hora Que creen que si usted y yo nos unimos Algo glorioso va a suceder Comience a hablar a Dios Comience a exaltar a Dios Comience a bendecir a Dios ¿Sabe quién está en este lugar? Es Dios ¿Sabe quién es Dios? Es el Rey de los Reyes Es el Señor de los señores ¿Sabes quién te ama? Es Jesús ¿Sabes por qué no predico y digo que lo hago por emoción? Porque es real Porque es verdadero Porque es en serio Porque no es mentira Porque es en serio No podía tener hijos Cinco años sin tener hijos Cinco Desesperados, angustiados Sin poder dormir Y no podíamos tener hijos Pero ¿Quién cree que hace la obra? ¿Quién cree que hace la obra? No es un Dios muerto Es un Dios verdadero Es un Dios real Es un Dios que hace milagros Es un Dios que no miente Es un Dios que no abandona Es un Dios que le da alimento Al necesitado Es un Dios que le da paz Al alma endormentada Es un Dios que lo puede todo Por eso no es solamente Es que le dicen el Todopoderoso No, 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 no Él es el Todopoderoso ¿Habrá alguien que lo cree en esta hora? ¿Habrá alguien que lo cree en esta hora? ¿Habrá alguien que lo cree en esta hora? ¿Quién es el Todopoderoso? ¿Habrá alguien que lo cree en esta hora? Que se quiera poner sobre sus pies ¿Habrá alguien que se quiera poner sobre sus pies en esta hora? y quiera venir a este lugar y decirle al Señor, Señor, Tú eres el Poderoso. Tú eres el Poderoso. Señor, Tú conoces mi necesidad. Señor, Tú conoces mi angustia. Señor, Tú conoces mi aflicción. Señor, Tú que lo conoces todo. Y Tú que lo sabes todo. No me puedo olvidar de lo que Tú eres capaz de hacer. No me puedo callar de lo que Tú eres capaz de hacer. No puedo hacer silencio de lo que Tú puedes hacer. Porque no puedo ser como esa generación que se olvidó de lo que Dios era capaz de hacer. Usted y yo no nos podemos olvidar de lo que Dios es capaz de hacer, iglesia. No se puede olvidar de dónde Dios lo sacó y a dónde Dios lo tiene. No se puede olvidar que de pronto algunos de nosotros tuvimos nuestros hijos y se enfermaron. Y a muchos de nosotros nos le dijeron, ¿sabes qué? No se puede más con su criatura. No se puede más con su hijo. También pasé por eso. También pasé por esa situación. Pero ¿sabes quién es el que sostiene? ¿Sabes el que ayuda? ¿Sabes el que da sanidad? No es el hombre, no es el hombre. ¿Sabes qué va a traer a tu esposo a los pies de él? ¿Sabes qué va a traer a tu familia a los pies del Señor? No es el hombre. Es la gracia y la buena voluntad de este Dios maravilloso. ¡Maravilloso!